muy buenas chicos qué tal cómo estáis estamos aquí con the wilderness el segundo capítulo y a ver si conseguimos avanzar en la partida más o menos lo dejé por donde estábamos porque extraño dos jugados y fuera de cámaras hasta llegar aquí ahora muere un montón porque la fuente de agua te la marca con una gotita y eso me da cuenta me di cuenta de cuando estaba grabando esta partida bueno como vamos pues más o menos como estábamos como antes vale aquí sí que verdad que nos ha salido un par de botellas de agua que eso nos hace bastante bien y nos ha salido que será para vender esto que es para quitar maldición y esto para identificar o sea está bastante bien estos pregaminos que nos han tocado eso significa que ya he descubierto otro pregaminos que era igual así que venga ahora el único problema que tenemos es que tenemos el estado este como será el estado este no por aquí el estado de la rabia no lo pone ningún lado bueno pues ahora las estatuas de los mapas nos van a atacar básicamente yo dormiría chicos yo cogería dormiría aquí para que se nos quite para que pase un poco de tiempo del estado este de rabia y para reinar un poco la magia y ya de paso los huesos nos curamos todo no no la magia la estamina no es magia es esta vida básicamente la base a uno me ha creado es que tengo una mala suerte increíble a ver si consigo cargarlo sin gastar tanta magia tío porque siempre estamos súper súper mal de comida a ver si tenemos algo de comida por aquí a ver cookie no hostia pues no tener comida es un problema ahí tenemos una zanahoria por hablar bien cogemos la zanahoria y si no pillamos comida de la quiera si nos hiciera falta aquí tenemos un trozo de carne grande esto que es el zumo no algo así llamas a chichas y ya estamos tenemos dos cosas a ver si nos sale un conejito pues va a ser que no a ver de árboles vamos bien creo de árboles vamos bastante bien así que por ahora solo voy a traer unos dos árboles más y ya está así no nos arriesgamos tanto piedras y que hace falta bastantes vale he pasado un turno perfecto para que se acerque él y lo matamos vale en la piedra sí que vamos a coger de arbusto va muy bien no tengo 19 de pago que a ver si notan aquí algo de comida estaría bastante bien que no tienen comida mira esto para quitar el venero nos va a venir bastante bien y la rada esa hay que matarla antes de que se vaya y la rueda dimensionales ahora mismo no vamos a entrar vale porque ahora mismo no estamos preparados dentro sin querer qué coste que entró sin querer le quería dar otro sitio bien chicos bien nos acabas de salir una comida bastante buena a veces los excretos estos tío te te salvan un poco acero perfecto viejo no pues pensaba que no iba a poder cogerlo sinceramente vamos a romper un poco esta mina que estamos un mapa para nosotros un poco complicado malas y más estando en este estado que ahora estamos un poco más expuesto de lo normal para que ni nada perfecto un oso chaval en teoría no nos ha visto en los ahora no lo puedo creer otro oso tío en serio en teoría y no nos ve dos osos o sea lo estoy pidiendo vosotros no te de regaliz nos viene súper bien y aquí nos hemos metido en un problemita intercambio de metal chicos me lo voy a intentar cargar el oso no nos queda de otra aunque no gastemos toda la estabilidad está como está bastante congelado así que me voy a cargar vale nos ha salido el peor comerciente que nos puede salir ahora mismo de metal me cae de cambio de metal usted nos ha salido el mejor loco ahora vamos a tratar de esto miel lo que es este no nos va a dar bastante y de paso también le pillamos esto vale perfecto sobre el medio delante 20 días nos han dado otra morcilla que nos va a venir bastante bastante guay nos jugamos el queso ese que nos reina de todo y nos ha tocado un buen mercader nos ha tocado un buen mercader chicos porque a nosotros hacemos así que hace ello para arcos de verdad hacia arcos arco puerto porque aún no hemos hecho la mesa chicos aún no podemos hacer nada con el mercado por eso pero nos hemos cargado a unos 7 que está bastante bien eso apoyamos eso matamos a esta sombra asquerosa y luego por ahora está bastante bien chicos tenemos comida tenemos comida y tenemos esto vale esto lo voy a soltar aquí que eso pillaremos muchísimo prefiero llegar un poco de comida y de árboles vamos bien por ahora así que prefiero ahorrar un poco de estamina chicos que he visto ya hay el otro oso vale hay que llegar al plado desolado tenemos que llegar ayer ese oso lo vamos a matar desde lejos con la con la magia lo que dice desde lejos dice de cercano muertes asquerosos vale bien pero también algo que me sirva tiene mejoras vale pero desolado chicos hemos llegado vale esto hay alguna manera de quitar lo que fábrica de ensalada 5 consigue 7 balas y consigue 10 10 vagas y esto para que sería para que nos dé vale consigue 7 balas y consigue 10 vagas y para eso vale ya sé cómo quitarlo vale y para esto chicos no tenemos tiempo me siento por defecto mi zona normal vale a lo bueno que tenemos 22 salchichas hay que que ser 1 oscura muchísimo la ola esto le hablamos aquí dos veces lo quitamos no yo por ejemplo no se ve quitarlo vamos a dormir chicos vamos a la mente y a través de eso porque todos de sol mucho más complicado que este mapa vale y ahí donde quiero hacer lo la base guard me acometí a esto chicos de esto porque porque esto me baja la energía trabaja entonces prefiero comerme la hora y ahora sí quedamos así iremos bastante más recuperados y tal dios qué mala suerte dios qué mala suerte éste sabrá pira ahora a veces hacemos ya la casa tío y podemos dormir en condiciones vamos a tomar una venda perfecto y ahí vamos un poco mejor aquí ya sí que vamos a hacer la base la base la vamos a hacer dónde está él esto aquí la vamos a hacer aquí la gracia de aquí al lado de eso y hemos aparecido justo 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 en la perfecto chicos vale pues empezamos en la base chicos hemos llegado al fin hemos llegado en teoría las cosas irán un poco mejor vale para que hacemos en la cesta lo hacemos a la vamos a hacer aquí y la hoguera seguramente el haga aquí de hecho es que la voy a hacer ya la hoguera la hoguera forever hostia cuatro de piedras no hagas voy a toda la piedra pero es que es importante para no gastar tanta madera pero lo bueno es que ya podemos hacer el toldo vale el toldo el toldo lo haremos aquí aquí tenemos un poquito de agua que nos viene bastante bien y el todo lo vamos a poner aquí esto es nuestra tienda de dormir vale aquí aquí ya vamos a poder dormir sin preocuparnos de nada o sea de que los ataques nos pueden atacar pero volvemos a entrar aquí ya está sano no pasa nada vale aquí por ejemplo hago si duermo y aparte de lo mejor y todo y nos recuperamos mucho mejor vale vamos a dejar cosas aquí chicos que estos pregabinos los voy a dejar los dos esto por ahora también esto sí como me lo voy a llevar esto lo voy a dejar esto por ahora también vamos a dejar la piel también esto me lo llevo a esto lo dejo aunque seguramente me salga más y vamos a ir vamos a pillar esto lo leemos la sola la sola cosa está emocionada solana sea la solana sea no sé para qué es y el paz no saber o no saber más no sé para qué son las vallas esa cosa supongo que para algo pero aún no sé para qué sirve lo descubriéramos o si lo sabéis vosotros me lo decís serpiente bebé a ver un momento vamos a hacer de comer un poco a ver acá aquí 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 ya podía ser tres cosas un poco bastante exacto todo lo que teníamos no lo ponemos todo va nos regamos un poco la comida y un poquito también la bebida bueno está bastante recuerdo de la base no estaba la base aquí voy a hacer otro de estos para poner lo que es la la madera y la piedra o sea sí que tenemos piedra entonces porque porque ya he dicho que no tenemos piedra este medio tonto a las maduras lo vamos a poner aquí vale ya podemos hacer un poquito más de armaduras y tal y vamos a hacer también lo de las armas aquí daga de trabajo por la de madera la de madera para la ultinaria arco de caza un montón de cosas vale perfecto vale perfecto hostia digo porque tiene vida la cesta digo a algo le está pegando seguro de algo le está pegando seguro ya podemos hacer el muñeco este para el muñeco este es para subir de nivel nosotros nos piden dos de esto hay que coger un poco de cuerda de hierba hay que coger un poco de hierba y aquí lo juro que te empieza a dar la otra hierba que la otra lleva podemos hacer cositas con ella más de curanos eso antes y porque se puede infectar y tal y te pueden llegar hasta matar a ver chicos a ver si tenemos suerte y no nos sale una comida buena no bueno tampoco me preocupa porque tengo el té de regalice hasta así que lo vas a comer bien a ver tenemos calor perfecto ahora en teoría ya vamos a pasar para hacer esto el muñeco este lo voy a poner aquí ahí mismo y lo primero que vamos a poner chicos es el la defensa vale podemos subir dos puntos y lo primero que ya subir chicos de todo en la defensa vale aquí ha cometido un montón de niveles vale domina de la magia eléctrica domina de la magia divina tóxica un montón de cosas dimensión magic va master y eso no sé para qué es pero bueno lo primero que hay que subir chicos con el con el mago en la defensa pero sí o sí vale para evadir los golpes para y para tener más vida yo diría que con ah vale que gasta dos puntos hemos podido subir solo un nivel vale vale me cago en la leche bueno evadimos un poco un poco más los golpes no está mal ahora aquí que dejamos dejamos esto dejamos esto hacemos un poco de hueco chicos me puedo hacer la caña de pescar ya o no o por ejemplo la pala la pala que me pide mesa de trabajo nivel 2 o gradear vale nos sacamos y gradeamos eso porque así cuando lleguemos podemos pasar al prado y podemos desenterrar ya arcilla y todo eso vale o gradear perfecto balsa has adquirido un plano una balsa hostia podemos vale 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 y carretera de piedras que chulo ha echado el guante de pelo venda y caída de pescar esto es todo lo que estaba buscando perfecto 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 nos falta piedra para hacer eso vamos a vamos a mirar todo un poco para esto hay que hacérselo ya y ahí ya tenemos un poco más de comida en la comida no va a ser tanto problema ya porque ya tenemos eso nos podemos hacer esto el zorro ordinario al menos para tener un poco un poco más de hueco lo que creo que me lo puedo hacer así desde aquí de seis huecos perfecto me hago dos viene a tocarme las narices el gol y de ésta así que obviamente no lo vas a dejar tocar las narices me voy a hacer dos para poder coger todo lo que nos encontramos por ahí vale es importante de ocho chaval que es buena de ocho vemos ahí un montazo de siete más vale vamos bastante bien yo creo ahora sí vamos a dejar esto que por ahora no vamos a usarlo ya sé que hay que coger un poco más de pie de toda de hierba y de toda perfecto chicos perfecto perfecto vamos a salir un momento y vamos a abrir esto que nos han dado cada vez que nos ayuda ya estamos en la llave que tenemos días y vamos a pillar esto una estrellita todo donde la hoja dentada perfecto nada y seguimos con la partida bien chicos por fin está saliendo más o menos como yo deseaba esa partida vamos a curarnos un poco antes de irnos vale nos ponemos un poco antes de irnos bueno enteros así está mejor y lo vamos a hacer otra noche que es esta punta de gastarse esa y es de noche así que nada hay que pillar un poco de esto vale de hierba lo malo de aquí chicos que aquí te salen bichos un poco más fuertes o sea hacer lo que yo he hecho es es arriesgado vale pero es lo mejor para ahorrar vale para no tener que estar desinstalando de no ser que he perdido tiempo básicamente porque pues aquí te vas a contar un montón de tejones lobo grises y todo pero bueno ahora más o menos llevamos con cuidado chicos y volvemos a la base cuando estamos en peligro y esas cositas en teoría no debía de pasar nada pero lo que se puede complicar chicos ya he visto que en un momento nos han venido 25 mil bichos junto con un serval de estos vale luego he matado y os ha dado un trozo de carne que flipas puedes usar agua para cocinar muchas comidas lo sé nos hace falta un hierro chicos nos hace falta un hierro esto que será enloquecimiento nos hemos vuelto un poco más locos no pasa nada podemos sobrevivir con ello me gusta esto de la magia de hielo me está gustando bastante de hecho y ahora contar que cada cosa de esta que nos dé un gusanito eso quiere decir que nos ha dado un pez vale ojo como los bichos esto no lo complican tenemos que coger un montón de árboles vale para comprar el hechizo de cura así que yo lo que haría ahora sinceramente pasa por base dormir vale lo que voy a hacer va a ser dormir un momento vale luego curarnos y después ir a mapa anterior vale y comprar todo lo que podamos de comida de comida para que nos hagan libros para que para pillar el libro de cura de curarlo básicamente así que sería lo más importante de todo tuba lo malo que nos ha puesto doble de esto chicos adicción a la magia 2 por cien de recuperación por cien de curación tener vale ahora en teoría aquí teoría aquí tenemos una regaliza en teoría tenemos dos así que como tenemos aquí esta poti este de regaliz no lo vas a comer ya entonces ya lo bajamos un nivel y luego ya se va a quitar así mejor vale vale quitamos esto que se molesta y vamos y aquí sí que vamos a empezar a pillar todos los sabores que antes no hemos pillado ahí sí que podemos pillar los árboles voy a pillar todo lo que hemos dejado aunque tenemos mucho espacio a ver si lo que vamos a un conejete o lo dicho es esto me dan un poquito de comida vale que parece que no están por la labor de darnos comida pero bueno por ahora tenemos comida ahí tenemos el comerciante que ahora pillaremos comida con el comerciante así que no me preocupa la comida ahora mismo a ver nos curamos la herida esta bueno cuídate la mancha que pasó te he puesto la cosa esa para que te cure ese sangrado vale a ver tenemos 10 19 perfecto vale perfecto jabalí a ver si tenemos suerte y nos da una una de estos un trozo de carne de los grandes que las ratas se van y luego no no puedo matarlas pues nada perfecto mala suerte otra vez no sé si escucháis a mi perra pero está todo el día ladrando todo el día ladrando vale se vuelve a hacer de noche chicos hay que ponerse a salvo oruga como te da su comida es que te quita te quita energía tío y no es muy buena la comida esa 22 troncos ojo con las serpientes bien ya se le ha quitado la cosa esa tío que no es mal que nos hagan pese a que nos había dado algo raro vale perfecto que ya vamos a ver los dientes de lobo todo esto no está rugiendo vale ya estamos a comerciante así que no pasa nada vale aquí ya empezamos a hacerlo ya arquitos vale digo arquitos es como si fuera mucho dinero los arquitos valen dos de dos tronquitos y una paja de esas pero ya con esto pues empezamos ya a comprar cosas sabrosas sabrosas vale yo lo que me quiero comprar es esto por ejemplo vale golpe helado vale para que me parece que el que yo estoy usando ahora mismo es el golpe helado creo habilidad mágico golpe helado ves no estamos que subir esto así que ahora mismo nos compramos esto y esto a ver si nos da a ver le damos a este le damos a este le damos a este vale me deja compre ya esto y aparte ahora me hace unos pocos más para comprar algo de comida obviamente siempre siempre hay que vigilar que no te quede sido me quiero quedar con cinco así que podemos hacer dos más dos arcos más vale siempre hay que vigilar mucho de no quedarte con eso porque te puedes meter en problemas básicamente vale ahora me voy a comprar esto y esto y no lo como es de tiro perfecto perfecto me compro esto me compro esto y me compro esto intercambia y ahora miramos a ver lo nuevo que ha puesto perfecto pues le pillamos la carne esa y le pillamos el zumito a este a ver que nos han puesto ahora aceite el aceite más adelante nos hará bastante falta el aceite a ver aquí vamos a usar el golpe helado vale memorizar ahora vamos a pegar mucho más fuerte y va a gastar menos energía vale energía 10 vale o sea gastar menos energía y pegamos más fuerte con la magia esa es una magia que es bastante bastante buena lo que me quiero tomar ahora es esto de aquí que no sube tanto la comida como esto y nos ha despertado un poco la verdad pero tenemos que pillar otra cosa que tengo que pillar sí o sí o sea 100% hay que pillarlo es la magia de curación y luego una magia que ataque el área también me gustaría perfecto ya me podría haber dado algo de comida de bicharra con esa y ahora básicamente lo que hay que hacer es eso ir cogiendo madera y cogiendo madera y ir haciendo eso en este mapa no hay más madera así que vamos a pasar al siguiente mapa porque se ha puesto esto así esto supongo que vendrá con ello el personaje porque yo no soy de ningún nivel a eso supongo que ya vendrá vale ya necesitamos más piedras más piedras y necesitamos también más más madera piedras y madera vale chicos importante ahora mismo hay una rata la reventados de arbusto como vamos bastante vamos un poco flojos de esto no sé si hacerme una madura chicos yo creo que sí yo creo que sí a ver creo que me va a ser el casco creo que tengo si tenemos esta pero la tenemos rota ya el casco este menos 2 de movimiento pero no da algo de algo de defensa y la capa ligera lo que pasa que nos da menos 33 pero nos da mucha más vida y defensa pero es que me voy a poner el casco ya está yo creo y encima el bendecido que nos quita un poquito menos de movimiento nos da más defensa y nos da un poquito más de vida y aparte te protege contra la cabeza en la cabeza así que bastante bien dejamos esto lo que usaron lo cogemos para llevarlo nosotros dejamos esto dejamos esto dejamos esto la piel habré que dejarla dejamos aquí y bueno por ahora vamos bien aquí tenemos algo de comida así que perfecto así que así que nos protegemos un poquito más a esta razón de los tejones estos tienen mucho cuidado al principio porque os pueden hacer os pueden hacer pupita vale os pueden hacer pupita los tejones estos nivel yo creo que podemos subir otro nivel pero bueno cuando volvemos a la base no está todo el rato volviendo a la base entrada al bosque estamos en la pala para poder llegar al principio vale el lobo nos ha visto el otro aún no nos ha visto así que vamos a matar primero al lobo y luego matamos al gatete bien comida comidita comidita bien perfecto chicos bueno parece ser que está saliendo bien la partida ahora no podemos cantar victoria porque yo hasta que no tengo la esto de curación o sea el hechizo de curación no canto victoria porque es muy necesario eso no está todo el rato de curarte con vendas vale pero bueno ahora las vendas nosotros en teoría cuando hagamos el telar este en teoría ya se podría hacer ¿no? el telar ese no no podemos hacerlo porque nos faltan los engranajes estos pero una vez que hagamos el telar ya podemos hacer la venda que queramos básicamente va a disculpar ya estoy a ver otra vez se ha hecho un sonido pero este que es que es tontito que no se lo hace como vamos de paja más o menos para eso lo pillamos por ahora no no veía esto si se corta ya se ha quedado bien nos ha dado un montón de palitos vale perfecto aquí tenemos una piedra que nos hace mucha 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 falta y tenemos mucha hambre así que a ver asado perfecto mejor esto y me da que viene este mejor con el otro perfecto porque hoy que estás congeladito está pasando que te congelo un poco mejor ahora bueno un conejo chicos no se puede escapar hay que matar a estos chicos hay que matar a estos hay que ir a por el conejo buenísima chicos el prado desolado dos ni lo miráis por ahora se hace falta no vamos para pasanteros pero el prado desolado no porque eso ya sí que sería muy complicado sería muy arriesgado y es allí nos ha envenenado el puto no sé si habrá más no en teoría no pero sería peligroso ahora mismo meternos ahí y para ir a la base que para ir a la base tengo que dar un voltio pero de los grandes pero yo yo creo que es necesario dar el voltio porque estamos un poco de graves vale perfecto yo por ahora me pondría a tener transporte lo de curarme y la baja esta de que le pega a un bicho solo yo por ahora me pondría esas tres cosas vale vamos a descansar vale que estamos bastante chungo en todos los aspectos descansamos un poquito perfecto nos hemos restablecido de todo y tenemos aquí un serval que si tenemos suerte nos dará algo de comida perfecto acércate un poco más majete ahí te quería acércate un poquito más tú y aquí ya te revienzo bueno un gradear que nos pide solo 4 pues lo vas a gradear estas cajas vale perfecto 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 dejamos esto dejamos aquí tenemos dos trozos de carne que está bastante bien está bastante bastante bien bastante curioso pero eso tenemos una de estas así que eso es malo poco a poco llevamos casi 40 minutos chicos yo creo que ya hemos logrado bastante estamos aquí hemos empezado a hacer nuestra base aquí hubiera estado genial pero no pasa porque la podemos servir pero hubiera estado genial que hubiera aquí un manantial pero coges el agua aquí la hierve si ya está no no ha pasado así que estamos bastante bien chicos estamos bastante bien yo creo que esta partida va a salir bien porque tenemos varios factores tenemos comida pero no se come dentro de la comida que eso también se se traduce a que también vamos a sacar el hechizo de curación rápido y el de tener transporte porque el comerciente de la comida te da hechizos así que yo creo que va a salir bien y ya sería que poner bastante tensa la cosa como para que salga mal pero bueno ahora podemos estar lo primordial sería irse para atrás y meteros en una cueva que eso lo haremos en el próximo vídeo y sacar tres piedras más porque de esa forma chicos de esa forma ya podremos hacer el horno este hay que sacar cuatro piedras más cuatro podemos hacer la fundición esta con la fundición ya haríamos el hierro y con el hierro vale ya empezaríamos a hacer cositas vale con el hierro ya podemos hacer la pala esta y ya tendremos y ya tendremos a ver tendríamos uno dos tres cuatro y cinco vale cinco contando con el grado de su lado dos vale entonces dando vueltas a estos cuatro mapas a estos cinco mapas que son los más fáciles vale dando vueltas aquí ya estaremos a salvo porque porque mientras que va dando la vuelta uno a otro los árboles van saliendo las frutas van a salir otra vez más o menos vale más o menos entonces ahí ya podremos estar un poco mejor incluso podemos ir a los bosques a los bosques vale que ahí sale mucha madera y ya tendremos otro más para darle un poco más de vuelta y ya ya pues empezaremos a sacar un montón de madera y eso se traduce a sacar mucha comida y eso y sobrevivir básicamente así que nada chicos un saludo espero que os haya este gustando la serie y nos vemos en el próximo capítulo hasta luego chaito chaito